Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles como siempre. Hoy quiero compartirles algunos consejos para saber cómo los niños que tienen miedo a los perros puedan superarlos. Antes que nada, pues sabemos que muchos de los niños para nada tienen miedo, ¿verdad? Juegan mucho con los perros, son sus amigos de aventura, digámoslo así, incluso hasta duermen con ellos. Mas sin embargo, sí hay niños que tienen mucho miedo a los perros. ¿Por qué pasa esto? Pues bueno, puede ser por lo desconocido. Hay en casas en donde pues para nada tienen perros, porque quizás hasta sus papás no les gustan, ¿verdad? Tener perros en casa. Entonces cuando el niño no ha tenido ningún tipo de contacto con este animal, pues no va a saber cómo va a reaccionar el perro y tiene desconfianza y por lo tanto pues provoca miedo. También por los comentarios en el entorno, por ejemplo, en casa los adultos o fuera de casa también mencionan palabras que pueden generar miedo en los niños o por ejemplo alguno de los papás le puede decir al niño o a la niña mira, este, ese perro te va a morder si no te portas bien, si sigues gritando, si sigues haciendo tu berrinche. Entonces empiezan a decir ciertos comentarios que van infundiendo el miedo a los niños. También puede ser por malas experiencias. Por ejemplo, en una ocasión puede haber sido que el niño o la niña pudo querer acariciar a alguno de los perros e inesperadamente pues el perro ladró y le asustó. O en alguna película pudo haber sido que también haya visto alguna escena pues fuerte con un perro atacando a alguna persona. Entonces por estas cosas pues se pueden generar miedo. A veces los niños no tenían miedo, no sentían miedo y pues después por estas situaciones pues pueden generar miedo a estos animales. Este, hay que identificar también, muy importante, si el niño tiene un miedo o una fobia. Porque cuando es un miedo como tal, pues sí, el niño ven en la calle o algún perro y pues a lo mejor pueden correr y agarrarse del adulto a la persona que vaya con ellos. Pueden sentir quizás algo, una sensación en el estómago o palpitaciones del corazón. Pero ya cuando el perro pasa de largo, se va, pues el niño se tranquiliza y como si nada. Sin embargo, cuando es una fobia, pues el miedo le supera. Los niños se ponen a gritar desaforadamente, temblando, ni siquiera para nada van a ir a algún lugar en donde haya perros con algún familiar, porque le supera el miedo. En este caso, pues sí es importante pues llevarlos a un psicólogo. Entonces, ¿qué hacer en el caso que no sea fobia? ¿Qué hacer con estos niños? Primero que nada, hay que respetarles el miedo. Hay que respetar el miedo que tienen los niños porque a veces les dicen los adultos, mira, no tengas miedo, no te hace nada, no va a pasar nada. Pero bueno, acuérdense que ellos tienen miedo por algo, para los adultos es muy diferente. Entonces, no hay que forzarlos. De repente, quieren hacer a fuerzas que el niño toque el perro, que el niño lo agarre y lo único que va a provocar es que este niño va a tener más miedo. Entonces, hay que ir de poco a poco, no hay que forzarlos, hay que ser gradualmente. De repente, lo que pueden hacer ustedes, primero que nada es, si no tienen un perro en casa, pues con la persona que lo tenga, decirle, oye, si hay problema, porque toque tu perro, porque lo acaricie, no muerde, etc. Y que entonces estos niños vean que ustedes, pues los van acariciando, van jugando con ellos para que el niño poco a poco vaya agarrando confianza. A lo mejor va a durar un tiempecito y a lo mejor en primera instancia el niño va a querer tocarlo y quizás nada más le haga un toquecito y luego, luego retire la mano. Pero bueno, ya eso es un avance. Entonces, hay que irlos dejando poco a poco hasta que los niños se sientan listos, preparados para poder, pues, tener contacto con ellos. Y es importante también que ustedes les digan la reacción que van a tener los perros. Que a veces los perros, pues, tienden a subírseles o a querer jugar con ellos, darles besos, lamerles, etc. Para que también los niños conozcan, si es que no tienen mucho contacto con los perros, la reacción que estos puedan tener y que, pues, es jugar con ellos. Una alerta también, claro, que está con aquellos perros, saber conocer cuáles son aquellos perros que realmente sí son bravos, ¿verdad? Pues, para ponerlos en alerta. Pero, entonces, más que nada es poco a poco, sin forzarlos, para que los niños vayan tomando confianza y entonces puedan ir superando el miedo poco a poco. Pues, es todo por hoy. Me despido. Hasta la próxima.